Fernando Colunga acabó con los rumores de su orientación sexual. Una foto se viralizó en redes sociales, en la imagen se puede ver a la actriz Blanca Soto cargando a un bebé que se especula podría ser el hijo del actor Fernando Colunga. No sería sorprendente para nadie si es que ella no tendría 45 años y el actor 58. Sin embargo, siempre manifestaron sus deseos de ser padres. Además, se desconoce con exactitud si ambos tienen una relación y si es así, es bastante reservada y lejos de los reflectores, por lo que poco se sabe de su romance. De hecho, desde los inicios de su morío, su relación ha sido todo un misterio. Nunca oficializaron frente a cámaras, se dieron un apasionado beso para el público o colgaron fotos juntos. Y aunque ella o Fernando Colunga no han afirmado o negado el rumor, las redes ya dan por hecho que se trataría del único hijo que tiene la pareja. Pero, ¿cómo habría hecho Blanca Soto para guardarse el secreto del posible embarazo? ¿Se le habría hecho sencillo a Fernando Colunga ocultar que tiene un hijo durante todos estos meses? ¿O la imagen es, tal vez, creación de la inteligencia artificial como muchos piensan? Quédate en esta línea de tiempo y te contamos todo lo que se sabe detrás de la foto del supuesto hijo de Fernando Colunga y Blanca Soto. Además, de la historia de amor bastante reservada que tienen ambos desde el año 2012 que estaría fortalecida por la llegada del bebé que ahora los une más que nunca. Fernando Colunga era un rostro poco conocido hasta que su participación en Plaza Sésamo lo llevó al estrellato mexicano. Yo siempre digo, lo único que espero es llegar a mi casa y decir, di el 100%. Hice el 100% de lo que tenía que hacer, no me quedé con ganas de hacer nada. De hecho, Colunga inició estudios de ingeniería civil, tuvo una ferretería, fue concesionario de autos, trabajó como administrativo y de barman, pero siempre tuvo la intención de ser actor. Fue gracias a los dos años en el programa infantil que logró adentrarse en miles de hogares, ganándose el corazón de sus integrantes. Su carisma y talento cautivó a una exigente audiencia que principalmente yacía en México. Pero gracias al éxito conseguido por el programa, países como Perú, Nicaragua, Guatemala, Chile, Argentina, Venezuela y Ecuador también lo llegaron a transmitir. Todo mundo está en tu contra y te quieren echar. Estar very good conmigo, pues la cosa se va a poner. Más adelante, fue parte de grandes éxitos televisivos como Mariala del Barrio. Acepto casarme contigo. Marimar. Marimar. Debe haber una manera. Matándola de una buena vez. Y la usurpadora donde se codeó con grandes íconos televisivos posicionándose en la élite del espectáculo. Por su parte, Blanca Soto siempre se mantuvo con un perfil bajo. Y Miss Mexico. Soto se ganó un lugar en el mundo del entretenimiento cuando participó en diferentes certámenes de belleza en el año 1997 como Nuestra Belleza Morelos, Nuestra Belleza México y en el mismo mundo del mismo año. Porque yo les decía que si podía, ellos me decían que no porque era muy tímida. ¿Cuánto apuestas? No, pues que 500 pesos. Curiosamente, Soto se animó a concursar por una apuesta con sus compañeros de preparatoria. Y desde ahí, su carrera se fue directo al éxito. Más adelante, protagonizó varios vídeos musicales como Nunca te olvidaré de Enrique Iglesias. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú. Nadie como tú de Shalim Ortiz. Y regresar de Noel Chagris. La primera vez que tuvo un rol como actriz fue en el cortometraje La Vida Blanca que coprodujo con su entonces marido Jack Harden. De hecho, la película se hizo en memoria a Bill Holdefelder, su primer esposo, quien tristemente falleció a los ocho meses de contraer nupcias con ella por un cáncer de piel. Ella sufrió mucho por el deceso de su amado y creyó no volverse a enamorar más. Pero fue durante las grabaciones de La Vida Blanca que se enamoró de Jack Harden. Siento que Dios me mandó a otro hombre cuando menos me lo esperaba y la forma en que lo hizo no pudo ser mejor porque para mí era importantísimo hacer ese cortometraje para ayudar y para ayudarme. Cuando Jack supo lo mucho que significaba para mí, se lo dedicó a mi esposo. Fue maravilloso. Fue lo que dijo en el año 2012 cuando iniciaba su romance. Contrajeron nupcias, pero su matrimonio no duró más que seis años y la actriz anunció en Twitter que su compromiso se terminó. Fue y es una gran oportunidad. Se nota en el trabajo y en lo que estamos haciendo. La sobreexposición de su relación la convirtió en una mujer más reservada y varios meses después, Blanca Soto conoció a Fernando Colunga durante las grabaciones de Porque el amor manda y surgieron los rumores de un romance entre ellos. Esa sabrosa esculpida en la perfección. En la tranovela ambos hacían de pareja, pero la realidad habría superado la ficción y se enamoraron perdidamente uno del otro. Ellos nunca negaron el romance, pero tampoco lo confirmaron. De hecho, su amor salió a la luz luego de que fueran captados besándose en el aeropuerto de Miami. No sé de qué me estás hablando. Estoy aquí en México para ver familia. Al ver las imágenes, Blanca se hizo la desentendida y aseguró que en esa oportunidad volvió a México solo por su familia. Esta fotografía habría incomodado tanto a la pareja que habría tomado la decisión de separarse, ya que, como se sabe, ambos son personajes públicos, pero con una vida privada bastante reservada. Desde ese entonces, se desconocía si ambos retomaron su relación o se dijeron adiós para siempre. De hecho, durante una entrevista con María Patricia Castañeda en su canal de YouTube, el actor mencionó que no le gustó la experiencia de destacar por la tensión que habría captado su relación y no por su trabajo profesional en televisión. Yo aprendí de la manera más ruda también eso. Yo tenía una muy buena relación, me iba muy bien. El día que se hizo pública se volvió un día. Y aunque nunca mencionó a la actriz, se deduce que es ella por la repentina exposición de la relación y por las fechas. Luego de ese crudo episodio, se dio a conocer que Colunga sí tuvo una pareja, pero su identidad nunca fue revelada. No te preocupes, no voy a decir nada. Y no quieres embarrar tu vida privada, te lo respeto. Yo me he mantenido como esa coherencia toda mi vida. Algunos periodistas de hecho saben de quién se trata, pero prefirieron guardarle el secreto al actor. A sus 58 años, el actor ha mantenido una vida totalmente alejada de las redes sociales, entrevistas o cualquier exposición pública. Muchos años me veía como papá. Vas derecho y te dice para la derecha y luego te dice para la izquierda y te cambian las cosas. Sin embargo, en alguna oportunidad sí llegó a mencionar que se había visualizado como padre. Yo me veía desde hace mucho con hijos, lo que pasa es que la vida de momento te lo juega de otra forma. Así es la vida, tampoco puedo vivir reclamándole a la vida lo que no ha pasado. Reveló durante una entrevista con el programa Noche de Luz. Pero en 2020 en conversaciones con Un Nuevo Día admitió no haber encontrado la pareja perfecta para convertirse en padre. Por otro lado, Blanca Soto sí se animó a hablar un poco más sobre la idea de ser madre después de los 40. ¿Tú quieres tener hijos? Sí, a mí me encantaría. Soy muy maternal aparte. Sí. En 2020 en comunicación con Lourdes Steffen aseguró ser bastante maternal pero que la vida aún no le había dado la oportunidad de convertirse en madre. ¿Por quién apostarías? Fernando Colonga. Ah, jajajaja. Y en otra oportunidad habló de manera bastante coqueta de Fernando. Digo, me encantaría y ya la siguiente nota es Blanca ya está embarazada ya. Siguiente otra nota Blanca. Les digo, espérenme. Sin embargo, desde hace ya tres meses se cocinaba el rumor que indicaba que el primero de marzo nació el hijo de Fernando Colonga y Blanca Soto. De hecho, Alex Aspe, conductora de N+, afirmó que Blanca tuvo a su primer hijo por cesárea en un hospital de Miami y que el pequeño nació con 2,243 kilos de largo. Es más, también afirmó que el actor estuvo durante la hora del nacimiento y fue él quien cortó el cordón umbilical del menor. De ser cierta esta información, el hijo de la popular pareja tendría casi cuatro meses de nacido y cuyo nacimiento habría sido la alegría para los padres quienes soñaban con tener un bebé entre sus brazos. Llegaron al hospital el jueves 29 de febrero por la tarde e iban con otras personas. Al parecer, su equipo de seguridad. Entraron por accesos exclusivos y fueron atendidos por la directora. Tenían reservada una suite de las más costosas. Venían con maletas y artículos de bebé, afirma la revista TV Notas. Como en otros casos, no reveló la identidad de su informante. De hecho, hay algunas fuentes que hasta indican que poncharon a Colunga en el mencionado nosocomio y que Fernando compró una mansión en Miami donde viven alejados de los medios y aunque han tenido altas y bajas, han sabido mantenerse juntos. Recientemente se viralizó esta foto. En la imagen blanco y negro se ve a una sonriente Blanca Soto cargar con ternura a un bebé de aproximadamente cuatro meses. Este sería el hijo de Fernando Colunga con quien bastante hermetismo habría llevado el embarazo. Pero hay quienes creen que la imagen sería una de las creaciones de la inteligencia artificial y que la criatura en realidad nunca existió. Sin embargo, una de las actrices más populares de Televisa se animó a felicitar a su excompañero de trabajo por su paternidad. Pues de Leti Calderón quien fue expareja del actor en Esmeralda, la actriz reconoció que Colunga sería un estupendo padre porque es una gran persona. De esta manera quedaría confirmado que Fernando Colunga y Blanca Soto sí tienen un pequeño heredero. Pero, ¿cómo ocultar un secreto tan grande? Resulta que a Blanca se le habría hecho sencillo ocultar su embarazo ya que durante los últimos años se alejó bastante de la televisión y solo participaba esporádicamente en ciertos programas televisivos o entrevistas. Me has enseñado muchas cosas pero estuviste a punto de arruinar la operación. En 2022 fue la última vez en que protagonizó una telenovela, actuó como actriz principal en todos los nombres de Aura y posteriormente se habría quedado embarazada del histrión de Televisa. Por supuesto que lo voy a lograr. Ya lo tengo completamente en la bolsa. Por otro lado, Fernando Colunga no estaba tan alejado de la televisión. De hecho, había vuelto a la televisión luego de siete años y grabó la nueva adaptación del Maleficio que fue transmitida desde el 13 de noviembre del 2023 hasta el 3 marzo del 2024 cuyo protagonismo compartió con Marlene Fabel. Durante el tiempo que él grababa la serie y uniendo cabos se podría deducir que en medio de las grabaciones Colunga se habría enterado de que iba a ser padre por lo que priorizó a su familia y volvió a alejarse de la televisión. Coincidentemente la serie contaba con solo una temporada y cuyo final involucra la muerte del protagonista interpretado por Colunga. Si Fernando y Blanca tuvieron un hijo en Miami quiere decir que al finalizar sus proyecciones actorales volvieron a alejarse de los reflectores para cuidar de la criatura que crecía en el vientre de Soto por lo que se establecieron en Miami para tener una vida tranquila y lejos de los reflectores mexicanos. Pero un detalle que ha pasado desapercibido es que ninguno de los dos actores tendría la necesidad de volver a trabajar en su vida así como el único hijo de ambos. Resulta que Fernando Colunga es de los actores con mejor sueldo en la historia de las telenovelas. Se estima que su fortuna ronda entre los 5 y 7 millones de dólares es decir entre los 80 y 117 millones de pesos mexicanos. Esto sin contar la gran cantidad de dinero que posee Blanca Soto quien no solo es actriz y modelo sino también productora y empresaria. Así que en lo que esperamos que la parejita se decida en confirmar la existencia de su pequeño heredero estaremos pendientes de esa historia y vendremos con más líneas de tiempo. No olvides como siempre darle me gusta al video suscribirte al canal y activar la campanita. Mi nombre es Carlos y nos vemos en una siguiente nota. Hasta luego.